Loco, que aburrimiento Déjale a Donato A ver si quiere jugar un ratico A ver si buscamos 2 versus 2 tóxicos A ver, déjame le digo, le voy a marcar gente Hey primo, eh, como estas, como esta Todo bien, eh, vamos a A jugar 2 versus 2 tóxicos Eh, vamos a buscar 2 versus 2 En entrenamiento, a ver si quiere jugar o no se Eh, no se dice Dime La verdad es que hable bien trabado porque, no se Me acabo de levantar hace rato y estoy trabado Pero ya, déjame ver si contesta y bueno, si contesta Jugamos Creo que primo Háblame, claro primo, que estas haciendo Eh, yo ando aqui aburrido Tengo unas ganas de toxiquear Increible, tengo unas ganas de De botar veneno, loco En serio, te quieres poner modo diablo, porque Quiero poner modo diablo, loco, es que Ah, me necesito re loco, sabes por qué ¿Por qué? Porque si bro ¿Por qué sirve loco? Si, o sea, no se, es que a veces Uno se despierta así como con ganas de De botar veneno, saben Entonces bueno Vamos a toxiquear, vamos a toxiquear de una Ok, es que Tenía tiempo sin toxiquear, me entiendes Entonces como que el veneno estaba ahí Sabes, como las cobras, sabes No se ni si las cobras boten veneno, pero Tenía el veneno guadachantado, saben Y como que uno Tiene ganas de eso y botarlo Pero si quieres Yo si quieres me transformo, eh Transformate, transformate A ver, yo quiero ver cómo te transforma De una Uff, me transformé ya, primo Estás bien, bro Bro, estás bien Estoy, estoy en modo diablo ya Ya sos tóxico, primo, eh No me sigas hablando, te voy a tirar mierda No me sigas hablando Vamos, vamos, entonces vamos de una Vamos de una Al entrenamiento a toxiquear ahí la gente Que se sienta mal De una, de una Vamos de una, de una Yo tiro motes, yo tiro motes Yo tiro la flama Criminales mancos Ey, un 3 vs 3 vs 3 vs 1 3 vs 2 Contra estos 3 criminales Pon, pon, 3 vs 2 3 vs 2 3 vs 2 manquitos Ahí les dije, ahí les dije A los criminales, a los criminales verdes Dale, 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 dale A ver Ahí les dije, ahí les dije Y los agrego a los 3 criminales verdes Los agrego, los agrego Se le envié Yo también, pero no me aceptan Ahí está, ya me aceptó Vamos, no, no, no Salte, salte, salte Sí, sí, salte, salte Dale, dale, dale A matarnos, a matarnos A matarnos Tú vas a hacer casi todo Pero yo voy a hacer la técnica de la rata, eh Yo, mientras ellos se matan contra ti Yo les voy pegando los rojos así desde lejos Pan, pan Y así, vamos, vamos Yo me voy poniendo en la posición en la que pegó Eh, ¿entró uno o no? ¡No! Entra un 2 nomás O le tarda en cargar Tiene un J7, bro Tiene un... Bueno, no pasa nada, no pasa nada Dos contra dos, no pasa nada Bueno, 200 a uno 90 400 Buenísima, loco Eh, a ver 200 a uno Buenísimo Está casi muerto, se lo coge Se está curando ahí 400 Buenísima, primo Buenísima A casa, a casa, a criminales A casa ¿Por qué faltó, loco? ¿Quién faltó? Faltó el... Uno que se cagó, ¿verdad? El que le dio miedo, sí, le dio miedo Ahora, todos tienen miedo, pero... Pero ese le dio más miedo Una guada que cagaba Ese se cagó, se cagó y... Bueno, pues se ahorró la humillada, Pris Se la ahorró Bueno, fue alguien inteligente Pero... Seguramente se fue para entrenamiento A buscar... Decía, ya le gané, ya le gané Así son Vamo, vamo, vamo Uno conmigo aquí Creo que son de papel, primo, eh Todo rojo Todo rojo de nuevo No le contó Todo rojo de nuevo Piso Buenísima, primo Estoy contra este, eh Vale, dale, matalo, 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 primo Voy a intentar matarlo Voy a intentar matarlo Sí, 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 lo mata Sí, lo mata Vamos, vamos Lo reviento, eh Revientalo, revientalo, dale Dale como si fuera... No me ha dado, no me ha dado ni un tiro Ni un tiro en el casco Ni un tiro en el casco, eh Primo te va a matar, primo Primo te va a matar, primo Primo te va a matar, primo Lo revientalo como si fuera la persona que más odia en el mundo A ver... Uy, está acá frente a mí Mira que fuera la persona que más odia Se encerró conmigo, primo Es una rata, primo Es una rata Humíllalo, primo, eh Humíllalo No, nadie toca a mi primo Tremendo ratón Criminal ratón Míralo, míralo, míralo Uy, le das ahí, primo Y me vuelvo loco, eh Me conoce por... Porque soy... El mejor de... De barrera, ¿no? Pues de transportación Úsalo Aparece atrás de él Uy, primo, no No, primo No, primo Primo, es una... Es una rata, primo Una rata Mira lo loco Es una rata, primo Primo, hay que reventarlo, primo Tremenda rata, primo La puedo hacer, primo La puedo hacer, primo La puedo hacer, primo La puedo hacer, primo La puedo hacer Primo Primo Uy Emote, emote, emote Uy, Dios Fue esa, te dio like y todo What the fuck Que Lo encerraste con tus paredes Lo encerré, loco Es que le hice la misma, eso se llama la La Pero pensaste demasiado rápido, eh Yo te dije, es una rata, primo Ya estaba dando por perdida la ronda What the fuck Lo que pasa es que se le llama, ¿sabe lo de uno? El que se voltea, bueno, así le dicen Leí de su propia medicina La tarjeta de reversa, primo Eso mismo Vamos, pues No, te voy a matar Mira, yo mato Me dejaron tocado, eh Poco se habla, pero tengo menos vida que un colibrí Le piso uno Te borró gente No le contó No le contó No, no, no le contó Lo lo maté por arriba, primo Tú te subes por ahí arriba Ajá, está, está aquí tú Te subes por ahí Y lo matan Ahí está, ahí está, encerrado Dale pues, sal, perro, sal, perro Dale, buenísima, buenísima Está tocado, está tocado Le dica un todo rojo Un todo rojo, primo, no Si no te lo pegaste y se lo va a pegar a él, primo Me sacaste una ronda, me pegaste menos 500 Vamos Loco, la hubiera guiadísima, buenísima Vamos, loco Tanto criminal, tanto criminal Le ando ganando con la skin de astronauta, imagínate Qué máxima humillación que es esa, primo Loco, no hay más humillación, loco No hay más Y yo con 200 de pin, ¿no? Y tú con 1500 de pin y tocando paredes, ¿eh? Uy, ¿qué tal? Mentira, 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 mentira Vamos, vamos Loco, mira esto, mira esto, mira esto Ey, mira, mira Estás viendo lo que tengo en mano, don gato A ver Sin apuntar, sin apuntar, sin apuntar, sin apuntar Sin apuntar, sin apuntar ¡Niper, sin apuntar en la cabeza! ¡Eh, eh, eh! Se motivó, espérate Cuidado, primo, cuidado Es que, primo, primo Se lo pegó a la cabeza y no lo he... Buenísima 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 Y la pará a costado, vamos Pará a costado, primo Esa es la dura Esa táctica, pocos la saben Que agachadinha de la costadinha Espérate Lo que no entiendo es por qué se lo pegó a la cabeza Piso uno, piso uno, déjame el otro, déjame el otro, déjame el otro ¿Lo vas a hacer también con el otro? Sí, sí, sí Lo veo, eh Espérate, espérate Le hiciste en la cabeza al otro, animal Sí, sí, sí Falta el otro, falta el otro ¿Lo quieres matar? Mira, me mató por solo verlo, loco Loco, loco, espérate, espérate A ver, es que todo estaba planeado, era para que tú veas, loco Para que afecte, ¿sabes? Dale, pues, dale, pues, top cero, top cero, dale, pues Todo estaba 100% planeado Ahora espero, mira Confío en ti, primo, eh Se está curando con mis curas el desgraciado Esto le llamo la jugada a Chereke, bro Uy, loco Buenísima, loco Qué buena Ahora sí me dejan matarlos, primo Ahora sí, loco Ahora sí, ya hice lo que quería Buenísima, primo Me dijiste, sí, sí, sí Lo puedes matar, lo puedes matar Y yo, bueno, dale, dale Escucha, escucha, mira lo que voy a hacer Eh, bueno, mira Lo mismo que hice con J17, bro Uf, o sea, ¿me vas a dar que yo los mate? Sí, bro De las juegas, primo Te voy a dar honor del Chereke Esa es la del Chereke 7.3 Invertida al cuadrado No, 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 no Era la del Chereke al triangular, recuérdate Amigo, qué manco es mi primo Vieron, gente, se mata con bombas, loco No sabe jugar todavía, espectacular Voy a jugar Le anda, anda Oh, oh, oh Bueno, bueno, me vi fresco en esa, primo, ¿no? Otro, 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 otro Otro y te creo Un tiro, una kill Un tiro, una kill A ver, a ver, a ver Otro y te creo Otro y te creo Dos de dos Dale, pero mira Para concentrarme, hagamos silencio Oh Oh Vamos, primo ¡Loco! Buenísima Humillados los criminales verdes Humillados Humillados 7-0, loco ¿Cómo es que decían? Ya que Crick ¿Cómo es que decías tú? Crick 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 Pues ahí, pues ahí Quedó, loco, ¿no? Ahí quedó el video, ¿no? Quedó perfecto Super bien, ganamos 7-0 Oh Why always me Oh Oh Like I'm Baluteli Oh Oh